hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo tutorial muchos se han preguntado de cómo instalar un van en una tablet canaima o en un móvil android pues yo le explicare paso a paso cómo hacerlo de un modo más fácil y rápido lo primero que debemos hacer es irnos a la tienda play store buscamos aquí aquí está luego que entremos a play store buscaremos una aplicación llamada ppp widget 2 que está la que tenemos aquí la pulsamos la descarga y la instala en este caso yo no la voy a descargar ni instalar porque ya la tengo instalada luego de hacer esto volvemos a la página de inicio luego que estemos en la página de inicio conectamos nuestro van luego de conectar nuestro van lo vamos al menú y buscamos en los widgets la aplicación que está aquí pondremos ok ya hemos pulsado y ponemos en el trompad de inicio esperamos que detecte el van y debemos configurar la ponemos configurar editar en la primera título nombre de perfil hotel aquí en venezuela existen tres operadoras movistar digital y móvil net como yo tengo digital como el nombre punto acceso gprs web punto digital punto ve como aceptar vuelvo es el apn que debemos poner volvemos la pantalla ponemos conectar es importante resaltar que esta aplicación necesita acceso a root es decir nuestra tablet debe estar roteada esperamos que se conecte esperamos que se conecte aquí rápido una vez conectado verificamos que ya hay internet si vemos que está conectado para saber que está conectado debe salir esta llavecita que está aquí arriba en la barra de notificación verificamos si hay internet ponemos facebook buscamos aquí debe aparecer el VPN conectado y aquí vemos que no estamos conectado a ninguna red y el wifi está desactivo bueno aquí vemos que ya ha agarrado internet y vemos que ha servido bueno esto es todo por hoy muchas gracias espero que se suscriban